Que los bancos devuelvan inmediatamente el dinero del rescate. La ciudadanía salvó a los bancos. ¿Dónde está el dinero? Y que la monarquía ingrese inmediatamente el dinero de las herencias a las arcas públicas y que renuncie a la asignación pública. Desde nuestra perspectiva, la supervivencia colectiva de los pueblos del Estado depende de tres elementos fundamentales desde una perspectiva económica. En primer lugar, repartan la riqueza. En segundo lugar, inviertan en sanidad pública. Y en tercer lugar, aseguren la renda garantizada y suspendan ya los pagos de alquileres y de hipotecas para toda la población. Es que la clave es a qué orientamos la economía. Si a las vidas de la gente sencilla o a las necesidades del mercado y de los ricos. Vida o beneficios privados del capital. Repartan la riqueza. Que esta crisis no la paguemos las de siempre, como pasó en el 2008. Usted hablaba de responsabilidad. Que se responsabilicen los bancos, las grandes fortunas y las empresas. Entendemos que haya funciones de orden público. Pero el Ministerio del Interior ha facilitado datos de más de 100.000 denuncias y unas 600 personas detenidas. Sin embargo, de los 600.000 textos comprados y anunciados, todavía no sabemos cuántas pruebas se han realizado. ¿Ponen ustedes más multas que pruebas? No lo acabamos de entender. Y la segunda contradicción. Han desplegado ustedes el ejército en las calles. Pero cada mañana miles de trabajadores tienen que ir a industrias y a lugares de trabajo que no son determinantes para la vida. Tampoco lo entendemos.